Señor de Panchimalco Motivo de mi oración En penas y sufrimientos Siempre eres mi salvación En ti no existen fronteras Que impidan no ver a tus hijos Están en países lejanos Tú cuidas a buenos y malos Sin ti no valgo nada Sin ti mi vida se acaba Dulce nombre de Jesús Guíame con tu luz Tú sabes cuánto te quiero Si tú eres mi gran consuelo Dulce nombre de Jesús Dulce nombre de Jesús Señor te llevo conmigo Tú eres mi fiel amigo Tu mirada me fortalece Y mi vida te pertenece Dicen que en muchos lugares Te han visto calmar a los mares Curando enfermos en hospitales Dando paz a los hogares Sin ti no valgo nada Sin ti mi vida se acaba Dulce nombre de Dios Dulce nombre de Jesús Dulce nombre de Jesús Dulce nombre de Jesús Quantic Nós Gracias por ver el video.